Hola, bienvenidos a un nuevo screencast. Mi nombre es Vairon Arias. Hoy quiero hablarte acerca de varios trucos que son bien interesantes a la hora de usar Google Wave. Seguro que alguna vez algunos de ustedes se han preguntado, ok, Google Wave, podemos escribir texto, pero cómo hacer esos trucos que son bien interesantes. Lo primero que vamos a hacer es entrar, por supuesto, a su cuenta. Una vez que entremos a nuestra cuenta de Google Wave, ustedes van a notar, como por supuesto tiene muchísima gente que le han escrito Wave o tiene algo nuevo, pero para la demostración de esta pantalla vamos a abrir una nueva Wave completamente blanca. Ok, ya estamos en el panel de la Wave. Vamos a escribir, por ejemplo, Ok, me pareció que escribimos un video, pero vamos primero a conocer qué cosa es el panel, cómo se llama la barra de escritorio en español. No, el nombre no se lo di yo, señores y señoras, el nombre se lo dio la compañía de Google, que fue los que inventaron este servicio. La barra de tareas, vamos a llamar a la barra de tareas, donde por ejemplo, si queremos, pues poner este texto bold, en este caso más grueso, lo ponemos italic o le ponemos una línea por debajo. También tenemos varios truquitos que ustedes pueden ver, el tamaño de letra que los tienen aquí como ustedes están observando. También algo bien interesante, fíjense cómo nos da la opción de letras, que estas son las letras que usted tiene instalado. En este caso yo estoy usando Safari, pero si usted tiene Internet Explorer, estas son las letras que están instaladas en su Internet Explorer. Luego tenemos los colores, si usted quiere, pues, cambiarle de color a su letra. Me gustó más el rojo. Vamos a ponerle un rojo. Y tenemos, pues, podemos ponerle un cuadrito para señalar algo y hacer una wave bien interesante. Luego tenemos, si usted quiere hacer, por ejemplo, alguna barrita y quiere ponerle algún punto, o quiere señalarlo, son truquitos interesantes que usted puede hacer aquí. Y todo está bien fácil y lo puede poner en el centro para hacer algo que va a hacer que el wave sea un poquitito curioso para que sus lectores, por supuesto, les interese. Y si queremos quitarlo, pues, le damos un clic. Ahora, vamos a conocer, por ejemplo, si queremos poner una página de Internet, ¿cómo vamos a hacer? En este caso yo voy a ir a mi blog de tecnología y voy a copiar la página. Comando C o control C en Windows. Y para pegarlo, lo puedo pegar poniendo comando V o en Windows, control V. Ahora, existe otra manera bien interesante. Si le damos donde dice link, usted va a poder poner aquí lo pegamos de esa manera o damos un clic derecho y ponemos pegar en este caso en español o en el idioma que usted tenga en su computadora y le ponemos insertar link. En este caso estoy tratando de traducirlo en el español. Entonces insertamos nuestro link. Ahora, vamos, seguimos, porque no solamente hay eso, sino tenemos imágenes. Si usted tiene una imagen en su computadora que le gustaría en este caso subir, vamos a coger una. En mi desktop no tengo ninguna imagen, pero estoy seguro que en mi download sí tengo una imagen. Me gustaría incluir esta imagen que está bien interesante. Le ponemos shoes, en este caso escoger y someter. Miren como Google Wave, en este caso, está procesando la imagen para que no solamente esté una imagen de alta calidad, sino que el archivo usted lo va a poder compartir con otros usuarios. En lo que la imagen se está subiendo. Bueno, aquí la tenemos ya. Como usted está mirando el archivo y usted puede ver, vamos a agrandar en este caso la imagen. Miren, señores, de qué calidad es esta imagen que es algo wow, increíble el trabajo que ha hecho Google Wave. Seguimos. Si te gustaría invitar a tus amigos a una fiesta, tenemos la opción que se llama sí o no o quizás. Y la vamos a ver en este panel que tiene tres colores, verde, naranjado y rojo. Y tenemos que hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Quieres ir al cine? Y por supuesto, si usted dice yes, sí, voy a ir al cine, pues solamente tiene que marcar sí. Si dice no, pues no voy a ir al cine o quizás no voy a ir al cine. Luego tenemos varias opciones en esta web. También si usted quiere poner su localidad, dónde está usted localizado para que sus amigos lo puedan ver. En este caso, yo estoy localizado en Estados Unidos. Me encuentro en la ciudad de Miami. Y voy a hacer todo lo posible por enseñarle mi localidad para que puedan ver ustedes dónde me encuentro. Y esta es la ciudad. Se llama Miami Gardens. Y aquí estoy haciendo este video. En la ciudad de Miami Gardens. Aparte del mapa, tenemos otra cosa que es bien curiosa. Fíjense, hacemos un nuevo wave. Vamos a decir en este caso. Me gustaría saber cómo está la temperatura. Bien, ya que tenemos el símbolo de temperatura o el símbolo de sol que he extraído a ustedes a través de aquoweather.com. Vamos a escribir, por ejemplo, cara. Vamos, no. Vamos a escribir, por ejemplo, México. Escribimos México. Y nos va a preguntar el día. Vamos a decir para el 4 de diciembre. Damos un clic a go. Y automáticamente miren cómo va a salir la temperatura para la ciudad de México o para el país de México en general el día 4. Que me parece que es algo increíble. Un truquito que sí es algo bien beneficiario. Que seguro que a ustedes les va a gustar. Supongamos que estamos hablando con un amigo. En vez de ustedes le damos un clic al wave. Para ustedes responder al wave usualmente le dan un clic donde dice reply. Bueno, qué tal si ponemos nuestro cursor aquí. Miren cómo sale una flechita. Si le damos a esa flechita, wow. Miren qué rápido usted va a poder, por supuesto, responder a ese wave. Vamos al caso del wave que ya habíamos abierto ya. Donde estamos explicando estos truquitos. Y hacemos una nueva wave. Este servicio está en prueba, pero tenemos una manera de jugar, jueguitos. Estas son las extensiones que están actualmente en Google Wave. Pero usted puede jugar con algún compañero que usted quiera. Pues poniendo números. En este caso dos. Y si le salió mal, pues ese será su problema. Por último, algo que es bien interesante. Cómo borrar los wave. Si no queremos el wave. Supongamos que ya usted tiene toda su pantalla abierta. Y usted dice, ok, yo no quiero ahora el wave. Cómo borrar todo este wave. Pues simplemente aquí, miren en la esquina de la pantalla. Como tenemos una cosita que dice more actions. En este caso, más acciones. Y noten cómo no le da opción. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la wave señalada. Pero si nosotros tenemos la wave señalada. En este caso, yo señalé la imagen. Pero no quiero ver la imagen. Vamos a señalar lo que es la wave en general. Ahora, no te va a dar la opción. ¿Por qué razón? Porque está señalando tu propia wave. En este caso, no tenemos un amigo. Pero vamos a darle la opción que dice trash. Si queremos borrarla. Y va a ir a su basura. ¿Cómo cambiar el color bien rápido? Pues marcamos nuestro inbox. Damos un clic aquí. Y damos donde dice set color. Y pues lo vamos a poner en rojo. Señoras y señores, existen muchas alternativas en Google Wave. Poco a poco estaré dándole más trucos. Recuerden de suscribirse a este screencast. O a mi canal de YouTube. Para que sigan aprendiendo algo bien interesante. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Dairon Arias.